Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Paul Julius Gottlieb Nikob, quien vivió entre 1860 y 1940, ingeniero e inventor de nacionalidad alemana. Su nombre está asociado a la tecnología de la televisión. Paul Julius Gottlieb Nikob, nace el 22 de agosto de 1860 en Lomburg, Pomerania, en la actualidad Leiburg, Polonia. Fallece el 24 de agosto de 1940 en Berlín, Alemania. Fue un ingeniero e inventor alemán, se le considera uno de los pioneros de la televisión. Nikob destacó ya desde niño por sus conocimientos en materias científicas. Por ello, se graduó en su ciudad natal y posteriormente se matriculó en la Escuela Técnica de Neustadt, al oeste de Prusia, actual Rusia, donde realizó estudios de telefonía. A parte de esos estudios, se interesó en la disciplina de la óptica, en especial las vertientes de la electrofísica y la fisiológica. Allí fue instruido por grandes profesores como Hermann von Helmont y Adolf Slabby. Ya desde entonces, Nikob empezó a introducirse en el mundo de la fototelegrafía, un estudio en alza en aquellos tiempos. En 1885, Nikob se trasladó a la Oficina Imperial de Patentes de Berlín para dar de alta su invento, una petición que fue aceptada por efecto retroactivo el 6 de enero de 1884. En 1935 y ya evolucionado la televisión electromecánica, gracias al trabajo del escocés John Loggie Bayer, el gobierno nazi inauguraba su primera central televisiva de Alemania. Nikob sería nombrado presidente honorario del Consejo de la Televisión. Paul Gottlieb Nikob, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su disco de Nikob, contribuyó al vertiginoso mundo de la televisión. Radio Televisión París presentó un reporte especial sobre Paul Julius Gottlieb Nikob, quien vivió entre 1860 y 1940, ingeniero e inventor de nacionalidad alemana. Su nombre está asociado a la tecnología de la televisión. Mario Muñoz Arevalo, Radio Televisión París.